El gobernador Graco Ramírez convoca a Cuauhtémoc Blanco para trabajar de manera coordinada en el proceso de entrega-recepción. La aclara que no es un problema de fobias o filias, sino de responsabilidad política. A unos meses de haber sido inaugurado el nuevo recinto legislativo, diputados y trabajadores sesionan y laboran con energía de una planta de luz y acarreando agua para los sanitarios. Colectivos de Morelos impulsan la campaña Plástico, no gracias. Piden a los diputados electos reformas a la ley que prohíban el uso de popotes y bolsas de plástico para reducir la contaminación ambiental. El colectivo Propaso Express adelanta que presentará una denuncia en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por las diversas inconsistencias que no han sido resarcidas en esta ampliación carretera. Las lluvias de anoche provocaron la caída de árboles en Cuernavaca, uno de ellos colapsó en un vehículo estacionado. Reportaron también encharcamientos en Zapata, Jutepec y Temisco. Jueves 23 de agosto del año 2018, mi nombre es Itzel Galván y le doy la bienvenida a Cable Noticias de Morelos. En los próximos 60 minutos le daré a conocer lo más importante registrado aquí en la entidad morelense. Si quieres seguirnos a través de internet y por supuesto de manera simultánea puede hacerlo en la plataforma YouTube en nuestro canal de noticias CNM Morelos. Si es usuario de las redes sociales me puede encontrar en Twitter como arroba Itzel Galván. Y por supuesto, diariamente le recordamos esta línea que tenemos abierta para todos ustedes al 777-116-1119 en donde puede enviarnos sus denuncias, sus quejas, videos, fotografías, cualquier comentario y opinión. Nosotros daremos seguimiento a cada uno de sus mensajes y con esto arrancamos con la información. Y además de las reformas que han realizado o que realizaron a lo largo de las últimas semanas, pues también los diputados antes de irse a solo unos días de que concluya la legislatura, cobraron un finiquito como fin precisamente de esta legislatura y esta semana acudieron al Congreso local por sus cheques, por su finiquito que no se tiene aún estimado de cuántos miles de pesos están recibiendo, pero esto fue denunciado por uno de los legisladores. Fue el diputado Jesús Escamilla Casarrubias del Partido Humanista quien denunció que sus compañeros fueron antes, durante y después de la quincena a cobrar una serie de cheques, por lo que se pidió proceda legalmente en contra de esos legisladores que se premiaron con un finiquito que consideró ilegal. Lamento que muchos diputados, aparte de robarse el dinero, así lo dijo, el dinero de la sociedad, todavía se premiaron con este finiquito que termina por ser ilegal. El legislador dijo desconocer de cuánto es este monto, pero señaló que los diputados llegaron a cobrar, salen con diversos sobres del área de finanzas de este Congreso local. A mí ni siquiera me han hablado de ese famoso finiquito, porque ustedes lo saben más que nada, yo soy el diputado que les estorba y que les estorbó los tres años y que dijo lo que tenía que decir. ¿Pero sí es cierto que están cobrando? Bueno, sí están cobrando varios diputados y a mí me sorprende porque no estamos en quincena, vinieron en la quincena, vinieron antes de la quincena, vinieron después de la quincena, hoy estamos a 23 y siguen viniendo, como quien dice que los cheques para ellos no paran, cheques hay para ellos a discreción. Entonces, se los comento y se los digo, yo no vine por finiquito, ojalá y se investigue ese finiquito y se castigue a todos esos que lo recibieron, porque aparte de que se robaron el dinero del pueblo, el dinero de los impuestos de ustedes, de la gente y también de los míos, todavía los van a premiar con un finiquito de no sé cuánto, creo que no es justicia y ni es legal lo que están haciendo estas. Pues los diputados están cobrando su finiquito, a tan solo unos días de que concluya esta legislatura, la presidenta del Congreso sobre este tema negó que estuvieran cobrando estos finiquitos, que se trataba de algunos pendientes que mantenían los diputados, que acudían por sus documentos y que no se trataba de cheques. Esto es la explicación que ha dado la presidenta del Poder Legislativo. Y hablando precisamente de este Congreso, la sesión de la diputación permanente en este nuevo recinto legislativo, millonario y que hace algunos meses fue inaugurado, pues se llevó a cabo como en los últimos días, sin energía eléctrica, sin agua potable, por lo que los diputados tuvieron que hacer uso de una planta de luz. Asimismo, trabajadores deben acarrear con cubetas el agua para abastecer a los sanitarios de este inmueble. Hoy la presidenta de esta mesa directiva del Congreso local, Hortensia Figueroa Peralta, señaló que presentaron una denuncia penal por despojo contra la empresa constructora Agoconstructores, SADCB, a quien acusó de afectar la operatividad del Congreso en este tema específico de la luz. De acuerdo con la diputada, la empresa constructora hizo entrega en una primera etapa del Congreso a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno Estatal hace aproximadamente seis meses y mediante un convenio se permitió la ocupación parcial de las instalaciones del Congreso. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Obras, contrató a la empresa Agoconstructores para la edificación del Congreso local por un monto de poco más de 400 millones de pesos, pero se sabe de forma extraoficial, no fueron liquidados en su totalidad dejando un adeudo y debido a esto la empresa determinó afectar la funcionalidad del Congreso al cortar la energía eléctrica. En cuanto a la falta de agua, la diputada explicó que no hay aún la contratación de una toma con el sistema de agua potable y alcantarillado de Cornavaca, el ZAPAC, y por ello ahora tienen que sufrir los trabajadores acarreando el vital líquido. Del tema de la luz, hemos tomado la determinación de iniciar una denuncia penal en razón de que se dio una ocupación parcial de las áreas administrativas y bueno, consideramos que de manera dolosa la empresa está restringiendo el servicio y no queremos nosotros ser omisos frente a esta situación, ni que tampoco se piense que por una circunstancia política nosotros habremos de obstruir la funcionalidad y la operatividad de estas instalaciones a la siguiente. Y transportistas lamentaron que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mejor conocido como INPEPAC, les haya solicitado mediante una notificación un informe detallado sobre los contratos y permisos que tienen para poder colocar publicidad en la parte trasera de las unidades del transporte público en el cual ahora hay imágenes en contra de los integrantes de la 53 legislatura. Dagoberto Rivera Jaimes consideró que la intervención del órgano electoral representa un acto intimidatorio que los limita de exhibir lo que ellos consideran prudente. Dijo que se cree que la intención de los diputados es que el próximo 31 de agosto terminan su encargo y pretenden retirar su imagen para no ser señalados. Aseveró que no hay un daño moral en contra de ningún legislador, puesto que en la publicidad solo se exhibe lo que avalaron ellos como diputados. El plazo que había otorgado el INPEPAC era de seis horas, sin embargo pidieron una ampliación de hasta 72 horas. Finalmente aseguró que no se prevén multas por parte de la autoridad estatal, puesto que no se atenta en contra de la moral y de las buenas costumbres de lo que se publica en las unidades. El líder de la Federación Auténtica del Transporte adelantó que si la Secretaría de Movilidad y Transportes inicia una demanda, ellos recurrirán al amparo de la justicia federal. Sí está mal porque no es una función electoral en este momento, se supone que ellos están para regular las cosas electorales. A nosotros quien nos debe de regular es la Secretaría de Movilidad, no nos tiene que regular el INPEPAC. Entonces desde ahí te das cuenta que finalmente el órgano electoral que tenemos como árbitro está a servicio de los diputados. A ver, la ley solamente establece que se tiene que cuidar la moral y las buenas costumbres en lo que se publica en nuestras unidades. Y creo que aquí ni estamos atentando ni en una ni en otra. Entonces tampoco habría cabida para que la Secretaría de Movilidad nos tuviera que sancionar. Si fuera motivo de sanción impugnaríamos sus infracciones y aparte de eso buscaríamos el amparo de la justicia federal. Y en otros temas, después de cuatro años de lucha jurídica y de varios amparos y tras el resolutivo del juez octavo de distrito, el Congreso del Estado está obligado en un periodo de 15 días naturales a partir de este 22 de agosto a tomar protesta de ley a Guillermo Arroyo Cruz como nuevo integrante del Tribunal de Justicia Administrativa. Este día el abogado postulante explicó que después del resolutivo de la justicia federal que no fue impugnada en un periodo corto habrá de asumir las riendas de la sala número 2 que desde octubre del año pasado está cubierta por un secretario de acuerdos en funciones de magistrado luego de que el ex magistrado, Orlando Aguilar Lozano, dejó el encargo. Arroyo Cruz manifestó que trabajará con dedicación y esfuerzo para no defraudar a los morelenses. Eso quiere decir que el juez de distrito ya hizo un pronunciamiento declarando firme la sentencia y en consecuencia dándole un plazo no mayor de 15 días al Congreso del Estado para que sea tomada la protesta de ley y se inicie en el ejercicio de la función pública de la magistratura. Estos 15 días son muy sui generis porque rebasan a esta legislatura en la temporalidad sin embargo pues ya digamoslo en términos futbolísticos el balón está en la cancha del Congreso y ya puede el Congreso tomar la protesta de ley en el momento que ellos lo consideren oportuno. Yo esperaré con mucha prudencia a ser llamado por esta legislatura o por la siguiente legislatura, insisto, en un plazo no mayor a 15 días para que se realice la toma de protesta. En temas educativos, la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 19, Gabriela Bañón Estrada reveló que el gobierno actual mantiene temas pendientes que se traducen en varios millones de pesos para el magisterio morelense por lo que dijo exigirán que cumplan con los compromisos antes de que se vayan. La líder del magisterio señaló que además de los pendientes con los docentes de nivel superior que se mantienen aún en protesta también la actual administración arrastra varios pendientes en listón, algunos como con docentes jubilados, tema de homologados, profesores de educación física, prima de antigüedad para pensionados entre algunos otros que ascienden a varios millones de pesos que no han sido entregados por las autoridades. A poco más de un mes de que concluya la administración, Bañón Estrada señaló que no cederán y estarán presionando para que cumplan antes de que concluya esta gestión. Está pendiente pronto, van a saber de nosotros, con el tema de jubilados y con el tema de homologados también. Hay muchos pendientes y con educación física está a punto de estallar un tema de educación física y nosotros, pues que es nuestro trabajo, por eso estamos, nos pusieron a representar a los maestros y nuestra obligación es dar la cara con los maestros, estar de la mano con los maestros y no dejarlos solos. No los vamos a dejar solos, hay temas pendientes. Homologados, los jubilados, estamos hablando de la prima de antigüedad que sigue pendiente para los compañeros pensionados. Ellos consideran que pensionados no es lo mismo que jubilados, entonces, pues hay una mala interpretación, el desconocimiento de las autoridades que están ahí. Por supuesto que un pensionado y un jubilado tienen el mismo derecho cuando ya se retira del trabajo y hay controversia que tendremos que solucionar y que no vamos a dejar solos a nuestros compañeros jubilados también. Y son temas que les vamos a dar noticias estos días. Y precisamente uno de los pendientes es con docentes y catedráticos de nivel superior, quienes nuevamente se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir el pago de diferentes prestaciones y beneficios que adeuda la actual administración desde hace más de cuatro años. Soy Yuri Aragón González, quien es secretaria general de la delegación D233. Recuerdo que los docentes del Centro de Actualización del Magisterio, también de la Universidad Pedagógica Nacional, la Normal Rural Emiliano Zapata y la Normal de Cuautla, exigen desde el 2014 el pago de diversos rubros como becas para hijos de trabajadores y estímulo al desempeño docente. Señaló que tras las protestas que realizaron el pasado martes, ayer la autoridad emitió cheques a los docentes, sin embargo, estos fueron con el pago incompleto y exigieron cumplir con el adeudo. Detallo que hasta el momento se estima que esta deuda asciende a 13 millones de pesos. Sí, está principalmente beca para los hijos de los trabajadores, eso se lleva más de un año que no se ha hecho el pago, el estímulo al desempeño docente, que ese es el estímulo que llevamos más de cuatro años luchando y peleando para que sea el pago acorde a lo que establece Hacienda, hay un reglamento de Hacienda que establece ese pago, a nivel federal se les paga a todos los maestros con ese reglamento, y el Estado de Morelos es el único que no lo hace. Entonces aquí pagan lo que ellos quieren y no lo que le corresponde a los maestros y creemos que es una burla al trabajador, al maestro, que en la mayoría son catedráticos, estamos hablando de nivel superior. Este concepto para los maestros les implica mucho trabajo, es un estímulo al desempeño docente, todo lo que el maestro hace frente a grupo, proyectos, todo, todo. Yo creo que se invierte mucho tiempo, mucho dinero y es un pago que no se ha realizado desde el 2014. Y el gobernador del Estado, Graco Ramírez, convocó al mandatario electo, Cuauhtémoc Blanco Bravo, para trabajar de manera coordinada en el proceso de entrega-recepción. Le aclaró que no es un problema de fobias o filias, sino de responsabilidad política. Aseguró que los trabajos de transición avanzan por tratarse de un asunto de ley. Explicó que el gobierno entrante convoca a una comisión y el saliente nombra a otra para poder informar de todo lo que se realizó en cada área. El mandatario morelense abundó que ya se dieron detalles de los programas que se tienen en esta administración, con el objetivo de que el próximo gobierno establezca las prioridades para elaborar un proyecto de presupuesto que tiene que presentarse entre octubre y noviembre, para que en diciembre el Congreso finalmente lo apruebe. Graco Ramírez detalló que la entrega-recepción formal entre secretarios es de manera directa con sus pares, ya que se les informa el Estado que guarda cada una de las dependencias y se firman documentos entre ellos mismos. El gobernador de Morelos puso como ejemplo al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien ya tiene nombrado a su gabinete y los trabajos en este rubro van avanzados. Por ello pidió que si se requiere acelerar las cosas en la entidad, se nombren a los próximos secretarios para que en septiembre se cumplan los planteamientos. Y en otros temas, a partir del próximo 1 de septiembre entrará en vigor nuevos esquemas en facturación derivado de la reforma fiscal. Sin embargo, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Cana Sintra, prevé afectaciones en el sector empresarial debido a la poca difusión y a la desinformación en torno a este tema. El vicepresidente de la Cámara en Morelos, Jaime Macías, recordó que tras la reforma fiscal fueron modificadas diversas disposiciones fiscales como la facturación electrónica que a partir del próximo mes de septiembre aplicarán de forma obligatoria. Sentenció que se estima que únicamente el 50% del sector empresarial, MIPIMES y contribuyentes tienen conocimiento de estas nuevas medidas por lo que prevén que puedan ser afectados al recibir multas y recargos por incumplimiento. En principio, la obligatoriedad tiene que, como bien decía, lo tenía que hacer a partir del 1 de septiembre. Si no cumplo, entonces vienen multas, entonces vienen recargos. Y lo importante, lo importante y todo el fundamento de esto, en el momento que yo no atiendo esta obligatoriedad, no puedo deducir mis impuestos. Impacto total al efecto de la economía de las empresas. Si bien es cierto, están haciendo una importante difusión a través de redes sociales, a través de canales de YouTube, no tuvieron la difusión como cuando fue la factura electrónica, la contabilidad electrónica. Es bien cierto que este tema de la cancelación y del tema de recepción de pagos empieza desde el 2017. ¿Qué creen? Ahora sí es obligatorio a partir del 1 de septiembre. ¿Falta difusión? Por supuesto que falta difusión. Por eso es que nos hemos dado la tarea de traer a socios para que se enteren de este tema. Y hoy integrantes del colectivo Por el Paso Express informaron que los representantes jurídicos de la agrupación preparan lo necesario para interponer ante las instancias correspondientes una denuncia de carácter penal en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por la construcción del Paso Express. Así lo informó Flora Guerrero, quien detalló que esto se realiza con la única intención de que se sancione la corrupción y negligencia que las autoridades cometieron en esta ampliación de 14.5 kilómetros en la autopista México-Acapulco. A un mes de que se retiraron de la mesa de trabajo que se había instalado con las autoridades, Flora Guerrero adelantó que el delegado de la SCT, Héctor Castañeda, ha desestimado las peticiones ciudadanas, toda vez que de los 48 puntos de riesgo que se detectaron, solo solventaron uno de ellos. Advirtió que con el cambio de gobierno no se dejará de insistir en este tema. Es una demanda que tiene que estar perfectamente bien trabajada para que no las echen abajo. Digo, no es fácil, se puede llevar muchos meses, pero no vamos a quitar el dedo del ronclón. Ah, no, pero no importa que ya haya cambio de gobierno. Quien resulte responsable por una obra mal hecha, por la muerte de más de 35 personas, no importa que haya cambio de gobierno o que estos funcionarios se retiren. El proceso legal sigue contra quien resulta. La Secretaría de la Función Pública hasta el momento solo haya sancionado administrativamente a una decena de funcionarios precisamente de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Secretaría de la Función Pública lo único que ha hecho es ser palero de Gerardo Ruiz Esparza y lo digo con letras mayúsculas, palero de Gerardo Ruiz Esparza, porque lo encubrió y lo que hicieron nada más fue sancionar a 10 funcionarios, incluyendo al exdirector de la SST, de retirarlos de determinado tiempo de funciones públicas. Digo, ¿a quién quieren tomarle el pelo? Digo, esto es lo suficientemente grave como para que estas gentes estuvieran tras las rejas. Y un grupo de organizaciones y ambientalistas alzaron la voz a fin de que los 20 diputados que el próximo 1 de septiembre asumirán el encargo, legislen en favor del medio ambiente. La vocera de la campaña Plástico No Gracias, Eleonora Isunza, explicó que es de suma importancia que en Morelos se deje de tener un uso irracional de las bolsas de plástico y también de los popotes, productos cuyo uso es de pocos minutos. Adelantaron que una vez que la nueva legislatura tome protesta, se presentará la iniciativa que buscará reducir en los diversos puntos de venta de Morelos la entrega de bolsas de plástico y de popotes, pues su desintegración perdura durante muchos años. Recordó que en América Latina, en Chile, es el único país que ha avanzado en este tema, mientras que en México, Nuevo León, Tijuana, Veracruz y Querétaro han buscado reducir el uso del plástico de poco uso. Finalmente, Eleonora Isunza comentó que anualmente se producen 100 millones de toneladas de basura de plástico, de las cuales solo se recicla el 1%. Las bolsas de plástico y los popotes tardan muchísimo, los usas 5 minutos y se quedan en el planeta cientos de años y la verdad es que no, todo el plástico de un solo uso no es necesario. Nosotros como sociedad civil lo que no queremos, o sea, no queremos que se tome como queremos que se prohíba el uso. Nosotros lo que queremos son cambios de hábito, queremos dar alternativas, queremos que se concientice a la gente y que se den a conocer las alternativas que existen para sustituir estos elementos que no son necesarios. con esta información vamos a hacer una pausa, regresamos. Bianca Olegaria Loera Ceballos desapareció en la localidad de Ciudad Juárez, Chihuahua el 13 de febrero de 2009. Perla Marisol Moreno Jurado desapareció en la localidad de Ciudad Juárez, Chihuahua el 28 de marzo de 2011. Hola amiguitos, soy Guri Sam, te invito al parque de diversiones La Casa de los Guris, donde podremos tener un día lleno de aventuras increíbles con más de 15 atracciones. También podemos festejar tu cumpleaños, nunca olvidarás el nuevo Guritombling donde rebotas y rebotas sin parar. En Interceramic es tiempo de maderas. Ven a conocer la gran variedad de maderas cerámicas que tenemos para ti y crea un look relajado y natural para tu hogar desde 129 pesos el metro cuadrado. Visita Interceramic y siente la calidez de la madera con las ventajas de la cerámica. Interceramic, simplemente lo mejor. Imagen Médica, líder en análisis de laboratorio e imaginología en Morelos. Instalaciones diseñadas para dar la mayor satisfacción a los pacientes. Uso de equipos de alta tecnología. Brindamos la posibilidad de realizar todos los estudios clínicos y de imagen en un solo lugar con un diagnóstico certero y de calidad a un precio justo. Imagen Médica, calidad y calidez para tu salud. Todos tenemos el derecho humano a gozar de agua potable, pero ¿qué pasa cuando no la pagas o te la robas? A diario clasuramos un promedio de 15 tomas irregulares. Tener el agua es un derecho, pagarla es una obligación. No te la robes, gózala y págala. Que no te cuenten, en Zapac estamos trabajando. Hoy lunes 18 de marzo de 1996. Acompáñenos con esto a recorrer el estado de Morelos. El gobernador del estado, Jorge Carrillo Olea. ¿Qué tal, Guillermo? Cuando te va a quedar la gusto en saludarle, tenemos la información más importante para hoy. Más de 35 años sin formar. Radio Taxi Ejecutivo, el mejor servicio de Morelos. Gracias por continuar con nosotros. Y ya se encuentra en el estudio Rodrigo Gallegos del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. Bienvenido. Muchas gracias. Acá andamos dando la atención. De nueva cuenta y como cada jueves con muchos eventos, talleres, cursos. Bueno, mucha cosa interesante en el centro. ¿Y qué va a haber ahora? Pues mira, mañana como parte del Festival Nativo de Música Experimental y Sonido. Mañana va a haber la última clínica por parte de mi proyecto que se llama Eso dice la Carolina. Mañana va a ser la última clínica en forma de taller donde vamos a ver técnicas de grabación, de edición y mezcla de audio. Y todo esto, bueno, gira en torno a una obra que se va a presentar ya el sábado 24, no, sábado 25, perdón, sábado 25 de agosto de 5 a 7. El taller es de 5 a 7 también, todo de 5 a 7. El sábado se presenta ya el resultado final que es una instalación sonora que voy a presentar en forma de cuadrafonía. O sea, voy a poner cuatro bocinas en el cual los que nos gusten acompañar, bueno, van a poder estar transitando ese espacio que encierra esas cuatro bocinas y pues ahora sí que disfrutar sonoramente de una espacialización que voy a componer, ¿no? ¿En dónde va a ser esta presentación? La instalación va a ser en la glorieta Felipe Carrillo Puerto que antes de entrar ahí te comentaba que no mucha gente lo conoce y voy a explicar como explicamos en Cuernavaca con señas y con indicaciones en vez de calles. Bueno, va sobre Álvaro Obregón y yendo sobre Álvaro Obregón hay una callecita que gira así un poquito hacia la derecha que entra precisamente a la Carolina. Entrando a esa callecita tú ves de frente el... El mercado. El mercado de la Carolina. Bueno, ese triangulito que se forma ahí entre ir por Álvaro Obregón y girar hacia la Carolina hay un triangulito ahí. Ahí lo vamos a hacer. Esa es la glorieta Felipe Carrillo Puerto y precisamente también tiene la intención esta presentación pues tal vez de un lugar de sucesos artísticos ¿no? En este caso por supuesto que se puede usar para otras cosas es un lugar que pues es de todos ¿no? Entonces bueno vamos a hacer la presentación la instalación sonora ahí de 5 a 7 el sábado. Y también va a haber mañana una clínica Y mañana es la última clínica de edición de audio este grabación y edición y mezcla de audio este en los chocolates esto va a ser igual de 5 a 7 pueden llevar su compu si tienen una computadora ahí podemos entrar a internet y bajarnos un programa para edición de audio que es gratuito y ese es el que hemos estado viendo con el que hemos estado trabajando y si no tienen computadora pueden ir igual porque ahí tenemos unas entonces las pueden usar y vamos a ver unas técnicas ahí vamos a divertirnos un rato Pueden ir sin nulo conocimiento Absolutamente No tienen que ser expertos ni conocer del tema simplemente tener interés tal vez Exactamente En edición de audio Exacto No hay limitación ni de edad ni de conocimientos ni nada está abierto a público es totalmente gratuito también la presentación todo es gratuito libre y gratuito En las clínicas anteriores han ido niños adultos Sí, sí de hecho las clínicas anteriores precisamente fueron niños desde el más chiquito yo creo que son unos hermanos el hermano más chiquito habrá tenido tendrá como 7 años y la persona más grande como de 60 y pico Es decir no hay límite de edad No y además tienen la capacidad de hacerlo Sí, por supuesto ahí vamos a ver las técnicas y vamos a hacer que funcione e incluso también de las personas que quieran participar activamente con el proyecto como comentaba la vez pasada todavía se pueden se pueden integrar al equipo de trabajo que ya es así como que más a las apuradas porque ya la presentación es el sábado pero todavía se pueden unir Pues la invitación a todos a que asistan mañana a que asistan también a la presentación el sábado Ok Bueno, la presentación está abierta para todo público para chicos grandes para todo mundo mañana es la última clínica taller donde vamos a ver técnicas de grabación edición y mezcla de audio en los chocolates ahí en la Carolina de 5 a 7 eso mañana luego el sábado vamos a los invito también a todos a ir a la glorieta Felipe Carrillo Puerto como expliqué entre yendo sobre Álvaro Obregón y si te metes a la Carolina en el triangulito ese que se forma ahí nos vemos a las de 5 a 7 también para disfrutar de la instalación sonora Así es pues muchísimas gracias por la invitación y por supuesto hay muchos talleres muchas actividades en este centro Sí, métanse también al Facebook de los chocolates que es chocolates comunitario ahí pueden ver infinidad de talleres para todas las edades todo libre y gratuito pueden ver también especificaciones sobre las obras que se van a presentar de los otros compositores horarios lugares clínicas de los otros talleres de las otras obras que va a haber y toda la información Así es muchísimas gracias Gracias a ti Rodrigo Gallegos del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates con esta información vamos a la pausa regresamos ¡Suscríbete! Grisel Paola Ventura Rosas Desapareció en la localidad de Ciudad Juárez Chihuahua el 22 de junio de 2011 Brianda Cecilia Martínez Gutiérrez desapareció en la localidad de Ciudad Juárez Chihuahua el 15 de junio de 2011 Anunciarte en ICI es tu mejor opción tenemos los mejores canales nacionales e internacionales para toda la familia lleva tu mensaje a nuestros más de 4.2 millones de suscriptores en más de 50 ciudades del país te aseguramos que con nuestra perfecta segmentación de mercado tu publicidad llegará a la audiencia que deseas llama al 01800 200 0310 y haz crecer tu negocio con ICI La instancia de la mujer de Emiliano Zapata además de prevenir la violencia de género brinda asesoría jurídica y atención psicológica a mujeres víctimas de violencia si así lo requieres ponte en contacto con nosotros al 101 26 70 extensión 117 y 120 en Emiliano Zapata no existe justificación no ejercemos violencia Gobierno Municipal 2016-2018 unir para crecer El agua que distribuye el ZAPAC cumple con los requisitos exigidos por la norma oficial mexicana y autoridades de salud también con los más altos estándares de certificación que garantiza su potabilidad por tu bienestar mantenemos un monitoreo de todas las cuentas de abastecimiento que no te cuenten en ZAPAC estamos trabajando hoy lunes 18 de marzo de 1996 acompáñenos con esto a recorrer al estado de Morelos el gobernador del estado Jorge Carrillo Olea ¿qué tal Guillermo? cuando te va a quedar la gusta en saludarle tenemos la información más importante para hoy Más de 35 años informando Imagen Médica líder en análisis de laboratorio e imaginología en Morelos instalaciones diseñadas para dar la mayor satisfacción a los pacientes uso de equipos de alta tecnología brindamos la posibilidad de realizar todos los estudios clínicos y de imagen en un solo lugar con un diagnóstico certero y de calidad a un precio justo Imagen Médica calidad y calidez para tu salud Gracias por continuar con nosotros Hoy integrantes del Consejo Estatal de las Juventudes hicieron un llamado a los diputados que integrarán la 54ta legislatura a los 33 ayuntamientos municipales y también a los 3 municipios de reciente creación para que se pueda dar más apoyo a este sector de la sociedad Al expresar sentirse excluidos los jóvenes indicaron que es de suma importancia recibir apoyo que redunde en beneficio de la juventud Indicaron que durante la presente administración intentaron trabajar con autoridades municipales y estatales y éstas nunca demostraron interés en la apertura con este sector Los jóvenes expresaron que aún ni cuando se quiso tener un acercamiento con el responsable de seguridad en Morelos nunca se pudo consolidar una plática con Jesús Alberto Capela Ibarra Entonces ahorita el llamado es a la siguiente administración para que puedan tener la apertura para este consejo para que puedan trabajar y podamos articular las agendas desde nosotros como jóvenes y que nos puedan apoyar en este trabajo legislativo que tenemos sobre la mesa y hemos intentado articular con instituciones tanto estatales como municipales pero pues lamentablemente no hemos tenido como ese acercamiento ni del gobernador ni de Secretaría de Gobierno ni mucho menos de las instancias municipales de la juventud o sea no ha habido como esta parte de buena voluntad política por parte de quienes están trabajando en materia de juventud hemos buscado también trabajar el seguimiento de cuestión de seguridad como con Capela pero pues bueno tampoco ha tenido como la apertura de querer trabajar con nosotros y de recibirnos y este jueves personal de las direcciones de protección civil de los 33 ayuntamientos municipales el sector empresarial y también consultores en materia recibieron una capacitación por parte de la escuela estatal de protección civil en cumplimiento a la ley estatal de protección civil que fue publicada en enero del presente año se dio esta capacitación que tiene por objeto seguir profesionalizando a los cuerpos de rescate y emergencias de los municipios en esta ocasión fueron 60 personas las que recibieron la capacitación en la que abordaron leyes reglamentos normatividad protocolo y planes en materia de protección que fueron puestos expuestos ante especialistas de la materia la misma ley la misma ley marca que todas las personas en el área de protección civil debemos de profesionalizarnos certificarnos y capacitarnos llevar a cabo los procedimientos correctos los protocolos de seguridad y de emergencia para que todos los resultados en caso de emergencia sean los correctos la improvisación y el desconocimiento ha traído a la pérdida de vidas humanas daños materiales y afectación al entorno ecológico por lo que es una invitación por parte de la escuela estatal que las personas que estamos ligadas a la materia estemos capacitándonos de manera permanente y logremos mejores resultados en un futuro en la parte preventiva y hablando de protección civil la dirección municipal de Encuernabaca reportó que las lluvias de anoche provocaron la caída de cuatro árboles en uno de ellos sobre un vehículo y el resto sobre bardas en entrevista Enrique Clement Gallardo explicó que aunado al colapso de árboles dos ramas cayeron durante la noche el colapso de estas especies arbóreas se registró en Avenida Universidad en Loma Bonita en calle Río Lerma también calle Leiva San Cristóbal y las dos ramas en H Preciado y calle del Hueso el funcionario lanzó un llamado a la población para reportar los árboles que representan un riesgo y con ello prevenir afectaciones Enrique Clement explicó que hasta la fecha no se ha registrado ninguna inundación por lo cual exhortó a la población a no tirar basura en la vía pública Hubo cuatro árboles colapsados uno de ellos cayó sobre un vehículo y los otros pues han sido sobre bardas colindantes pero también tuvimos la caída de dos ramas brazos de ramas muy pesados uno de ellos nos afectó la circulación en calle del Hueso es lo que hemos tenido en el transcurso de la noche bueno derivado de la lluvia de estos días entonces es importante que nos llamen al 3121274 para ir a verificar nosotros lo que hacemos es verificar las condiciones del árbol si consideramos que hay algo ahí alguna anomalía pues ya le damos vista también al área de ecología ellos determinan si el árbol está enfermo o a punto de caer y si ya el árbol está en una situación de riesgo inminente nosotros extendemos un documento para que les den el permiso en ecología y se pueda hacer la tala o la poda del árbol ojalá nos escuche la gente no tiren basura esta basura tarde o temprano va a llegar a las alcantarillas va a llegar a las coladeras va a llegar a los drenajes incluso llega a las mismas barrancas y como es demasiada la basura muchas veces llega a solvarse o llegan a taponar las barrancas y nos generan situaciones de riesgo inundaciones en lugares donde por menos lo esperamos y el zapac reparó la tubería de drenaje colapsado en la calle Narciso Mendoza de la colonia Capancingo de Cuernavaca registrada en las últimas horas como consecuencia de las fuertes lluvias y taponamientos registrados en la red a solicitud de vecinos personal del organismo acudió a dialogar con los afectados para explicarles el desarrollo de los trabajos a ejecutarse se explicó que la ruptura en la tubería se originó como consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales y además de taponamientos registrados aunado a esto dijo que dicha infraestructura data de más de 50 años de antigüedad además de que se trata de una zona con constante paso vehicular lo que repercutió en la ruptura de la misma tras la valoración técnica personal de alcantarillado de dicha dependencia inició con los trabajos de desasolve en las coladeras aunado a estas labores refirió que el día de mañana se sumarán las acciones de sustitución de la línea se informó que mientras se desarrollan estos trabajos permanecerá cerrada la calle Narciso Mendoza Narciso Mendoza ubicada entre avenida Díaz Ordaz y calle 5 de febrero vamos a la pausa regresamos excelente oportunidad de trabajo importante empresa extranjera busca personal de hacer vamos a ver y 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 Silvia Arce. Desapareció en la localidad de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 11 de marzo de 1998. Griselda Márez Mata. Desapareció en la localidad de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 11 de marzo de 1998. En Interceramic es tiempo de maderas. Ven a conocer la gran variedad de maderas cerámicas que tenemos para ti y crea un look relajado y natural para tu hogar desde 129 pesos el metro cuadrado. Visita Interceramic y siente la calidez de la madera con las ventajas de la cerámica. Interceramic, simplemente lo mejor. Anunciarte en Easy es tu mejor opción. Tenemos los mejores canales nacionales e internacionales para toda la familia. Lleva tu mensaje a nuestros más de 4.2 millones de suscriptores en más de 50 ciudades del país. Te aseguramos que, con nuestra perfecta segmentación de mercado, tu publicidad llegará a la audiencia que deseas. Llama al 01800 200310 y haz crecer tu negocio con Easy. Hola amiguitos, soy Gurisam. Te invito al parque de diversiones La Casa de los Guris, donde podremos tener un día lleno de aventuras increíbles, con más de 15 atracciones. También podemos festejar tu cumpleaños. Nunca olvidarás el nuevo Guritombling, donde rebotas y rebotas sin parar. Todos tenemos el derecho humano a gozar de agua potable, pero ¿qué pasa cuando no la pagas o te la robas? A diario clasuramos un promedio de 15 tomas irregulares. Tener el agua es un derecho, pagarla es una obligación. No te la robes, gózala y págala. Que no te cuenten, en ZAPAC estamos trabajando. Radio Taxi Ejecutivo, el mejor servicio de Morelos. Hoy lunes 18 de marzo de 1996 Acompáñenos con esto a recorrer el estado de Morelos El gobernador del estado, Jorge Carrillo Olea ¿Qué tal Guillermo? Cuando te va a quedar la gusta en saludarle, tenemos la información más importante para hoy. Más de 35 años informando. Gracias por continuar con nosotros. El sistema DIF de Yautepec alertó a la población para que no se dejen engañar y sorprender tras detectar que sujetos desconocidos se hacen pasar por personal de esa dependencia ofreciendo apoyos a cambio de dinero. Vecinos reportaron que les entregaron esta hoja que usted tiene en pantalla en sus domicilios con la que supuesto personal del DIF les hacía creer que recibirían sillas de ruedas, lentes, andaderas, despensas y muletas a bajo costo. Pidiéndoles una cooperación. El DIF de Yautepec informa que estos apoyos no se solicitan de esta manera ni tampoco el personal está acudiendo a domicilios aclarando que estas hojas son apócrifas. Precisó que los apoyos de aparatos funcionales y despensas los entregan a través de la dependencia y llevan todo un proceso, se notifican, se entregan en el mismo lugar, pero no se acude a los hogares ni se pide cooperación alguna. El DIF de Yautepec exhortó a la ciudadanía para que no se deje engañar. Acudan a las oficinas ubicadas en calle del hospital en el barrio de Rancho Nuevo, donde podrán recibir información y denunciar cualquier estafa o robo de estas personas. Y en otros temas, agentes de la Policía de Investigación Criminal detuvieron a dos sujetos acusados de extraer material de construcción en un predio ubicado en el municipio de Puente de Ixtla. El propietario del terreno relató a la policía que ambos sujetos se habían introducido a su predio y estaban extrayendo diversos artículos y material, así como desvalijando un camión. Los agentes, al aproximarse a la puerta del predio, vieron salir a dos hombres, los cuales lograron ser asegurados. Los ahora detenidos son Jonathan, de 26 años de edad, y Franco, de 28 años, ambos con domicilio en el municipio de Zacatepec. Les aseguraron una camioneta con placas de circulación del estado de Guerrero. A bordo llevaban tres portones y dos montenes de acero. Ante lo anterior, fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables del delito de robo calificado y lo que resulte. Y un juez determinó vincular a proceso al conductor de un automóvil presunto responsable de la carambola registrada en la autopista México-Acapulco, que cobró la vida de un motociclista. Se trata de Miguel Ángel, de 58 años de edad, quien conducía un BMW. Estos hechos ocurrieron la tarde del pasado martes, 14 de agosto, a la altura de la colonia La Parota, del municipio de Temisco. El presunto responsable, al notar que el tránsito avanzaba lento, tomó el acotamiento y se incorporó en la parte central de la autopista a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Terminó impactando la parte trasera de la motocicleta, provocando que derrapara por varios metros y ocasionando lesiones al motociclista que posteriormente le costaron la vida. En el accidente automovilístico, tres vehículos más también resultaron afectados. Resultado de la audiencia, el juez vinculó a proceso al conductor del automóvil por el delito de homicidio culposo. Sin embargo, también decretó su libertad bajo la imposición de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. El imputado deberá presentarse ante la unidad de medidas cautelares, la UMECA, exhibir una garantía económica por 144 mil pesos y también tiene prohibido salir de la entidad. Con esta información vamos a la pausa, regresamos. Gracias por ver el video. Luz Angélica Mena Flores desapareció en la localidad de Ciudad Juárez, Chihuahua el 4 de agosto de 2008. María de la Luz Hernández Cardona desapareció en la localidad de Ciudad Juárez, Chihuahua el 26 de abril de 2011. En Interceramic es tiempo de maderas. Ven a conocer la gran variedad de maderas cerámicas que tenemos para ti y crea un look relajado y natural para tu hogar desde 129 pesos el metro cuadrado. Visita Interceramic y siente la calidez de la madera con las ventajas de la cerámica. Interceramic, simplemente lo mejor. Seguramente notas que ha mejorado el servicio de agua potable en tu colonia. Es porque invertimos más de 2 millones de pesos en 13 nuevos equipos de bombeo en beneficio de 100 mil usuarios de 17 colonias. Somos un organismo que trabaja y ofrece soluciones. No somos la caja chica de nadie. Ya no te cuenten, en Zapata estamos trabajando. La instancia de la mujer de Emiliano Zapata, además de prevenir la violencia de género, brinda asesoría jurídica y atención psicológica a mujeres víctimas de violencia. Si así lo requieres, ponte en contacto con nosotros al 101-26-70, extensión 117 y 120. En Emiliano Zapata no existe justificación. No ejercemos violencia. Gobierno Municipal 2016-2018. Unir para crecer. Hoy lunes 18 de marzo de 1996. Acompáñenos con esto a recorrer el estado de Morelos. El gobernador del estado, Jorge Carrillo Olea. ¿Qué tal, Guillermo? Con te va a quedar la gusta en saludarle, tenemos la información más importante para hoy. Más de 35 años sin formar. Imagen Médica, líder en análisis de laboratorio e imaginología en Morelos. Instalaciones diseñadas para dar la mayor satisfacción a los pacientes. Uso de equipos de alta tecnología. Brindamos la posibilidad de realizar todos los estudios clínicos y de imagen en un solo lugar, con un diagnóstico certero y de calidad a un precio justo. Imagen Médica, calidad y calidez para tu salud. Hola amiguitos, soy Guri Sam. Te invito al parque de diversiones La Casa de los Guris, donde podremos tener un día lleno de aventuras increíbles, con más de 15 atracciones. También podemos festejar tu cumpleaños. Nunca olvidarás el nuevo Guri Tumbling, donde rebotas y rebotas sin parar. Gracias por continuar con nosotros. Y el rector de la UNAM, Enrique Graue, hizo un amplio reconocimiento a Graco Ramírez por haber sido uno de los grandes luchadores sociales de la nación durante el movimiento estudiantil del 68, siendo dirigente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, resaltó la amplia colaboración que siempre ha existido entre el gobierno de Morelos y la UNAM, lo que permitió la entrega de ayuda a las familias damnificadas por el sismo del pasado 19 de septiembre y la realización de estudios del subsuelo y trabajos para la rehabilitación de conventos dañados por el terremoto. El rector de la UNAM recibió del gobernador Graco Ramírez las escrituras de dos predios que el gobierno del estado donó al Instituto de Energías Renovables. El gobernador afirmó que la donación de dichos predios representa un acto de congruencia con la visión de desarrollo de México y una forma de contribuir al fortalecimiento de un instituto donde se construye el pensamiento y se genera conocimiento en materia de energías renovables para el futuro del país y del mundo. El gobernador del estado entregó a la UNAM dos predios, uno de 30.963 metros cuadrados y otro más de 8.787 metros cuadrados. El primero ya lo tenía en posesión la universidad y el segundo será para la edificación de un laboratorio viviente que constará de hasta tres edificios. Antonio del Río Portilla, director del instituto, informó que actualmente tiene una matrícula de más de 300 estudiantes de posgrados, 100 de licenciatura y 100 más que están haciendo una tesis profesional por lo que requieren de mayores espacios para lograr su crecimiento. Y todos los profesionales que hacen posible este espacio informativo le agradecen el favor de su atención. Le recuerdo que al ratito mi compañero Salvador Valora lo espera en punto de las 9 de la noche en la edición nocturna y mientras tanto yo lo veo mañana a las 5 de la tarde aquí en Cable Noticias de Morelos. ¡Gracias!